Estas dos nuevas actividades de Alcultura están relacionadas con la exposición Tránsitos, ambas organizadas por el colectivo UFCA, una visita guiada a la referida exposición fotográfica y una mesa redonda sobre fotografía, territorio e identidad. Desde el colectivo UFCA, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, se pretende facilitar el acercamiento del público a la exposición Tránsitos, que desde el pasado mes de diciembre y hasta el próximo 9 de marzo permanece expuesta en los espacios de Alcultura en la darsena del Saladillo. Los responsables de UFCA han programado estas actividades conscientes del enriquecimiento y privilegio que supone que el público interesado pueda disfrutar de los contenidos del proyecto a través de sus protagonistas, autores, comisario y organizadores. Será mañana a las seis y media de la tarde y tiene una duración de 40 minutos. Una hora después habrá una mesa redonda con el título Fotografía, Territorio e Identidad. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. También existe la posibilidad de concertar visita de grupos para otras fechas.